Compañeras, regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia, de Igualdad de Estos Antiguos y Derechos Humanos, agradezco la presencia de cada una de ustedes y al mismo tiempo aprovecho para enviar un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De igual manera le damos la bienvenida a la licenciada Angélica Castellano, titular del Instituto Municipal de la Mujer, y a Brian Mascorro, de la Jefatura de Diversidad. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. De conformidad a los artículos 58 y 73 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonora, Jalisco, siendo las 14 horas con 9 minutos de este miércoles 24 de enero del 2024, damos inicio a la 29ª sesión de comisión en la que se realiza en la sala de prensa Marcos Arana Cervantes, por lo que es cumplimiento al primer punto del orden del día y para efecto de verificar el fórum legal, le solicito a la Secretaría Técnica, nombre a lista de asistencia. Buenas tardes, como lo indica la Regidora Presidenta, procedo a nombrar y a registrar la asistencia de las integrantes de esta comisión. Regidora Presidenta, Laura Liliana Olea Fries. Presente. Regidora vocal, Karen Yesenio de Valos Hernández. Presente. Regidora vocal, María Espera Yala Alba. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidora Presidenta, hago los conocimientos que se encuentran presentes en la totalidad de las integrantes de esta comisión. Gracias, Secretaria. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se detrae la existencia de quórum legal para sesionar, siendo válidos los trabajos que de esta sesión emanen. Pasemos al siguiente punto de orden del día. Como lo indica la Regidora Presidenta, en cumplimiento al segundo punto, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre del 2023. Punto número cuatro, lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. Punto número cinco, se presentó para su revisión, estudio y en su caso aprobación de la propuesta de la convocatoria para la presencia Igualpili 2024, Mujeres Reales. Punto número seis, asuntos varios. Punto número siete, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Gracias, Secretaria Técnica, se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, por favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, informo que el orden del día ha sido aprobado. Gracias, Secretaria, continuamos con el orden del día. Como lo indica la Regidora Presidenta, pasamos al tercer punto, siendo lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de fecha 13 de diciembre del 2023. Se somete a su consideración el que se omita la lectura de la minuta de la sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre del 2023, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones. Por lo que pongo a su consideración, el que se apruebe su contenido y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, por favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, le informo que el contenido de la minuta ha sido aprobado. Gracias, Secretaria. Continuamos con el orden del día. Como lo indica, el cuarto punto es lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. Regidora Presidenta, en cumplimiento a este punto, se da cuenta del oficio IMMIST-2362-2024, signado por la Directora General del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Maestra Angélica Magali Castellano Sánchez, mediante el cual remite para revisión, propuesta de estudio por esta comisión y posible aprobación, la convocatoria para la presidora Cigualpili-2024 Mujeres Reales, misma que será presentada para su estudio y aprobación en su caso en el siguiente punto del orden del día. Gracias. Continuamos con el siguiente orden del día. Como lo indica, Regidora Presidenta, el quinto punto es la presentación para su revisión y estudio, y en su caso aprobación de la propuesta de la convocatoria para la presidora Cigualpili-2024 Mujeres Reales. Bien, gracias Secretaria. Bueno, en este punto, si están de acuerdo, le damos el uso de la voz a la Directora del Instituto de la Mujer para que nos cuente acerca de la convocatoria. Se las hicimos llegar previo a la comisión, ya están dentro las observaciones que nos hicieron llegar, sin embargo, están pendientes dos cosas, uno la fecha, y dos, sí va a ser a través de un acto protocolario o a través de una sesión solemne. Entonces, pues sí, le damos el uso de la voz directa al final. Muchísimas gracias por la invitación a esta sesión. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Pues sí, se mandó el proyecto de la presidora Cigualpili, que en este año pensamos se llame Mujeres Reales, esto con el objetivo de que se plasme el reconocimiento a mujeres que se destacan en diferentes ámbitos, haciendo hincapié en la realidad que vivimos las mujeres tonaltecas. Esta presidora Cigualpili, pues como lo saben, se hace en el marco del día 8 de marzo, de Internacional de las Mujeres, con el propósito de reconocer a todas aquellas mujeres que son promotoras de derechos humanos, emprendedoras, o inspiración para las demás personas, y se les reconoce por parte del H. Ayuntamiento de Tonalá y por parte del Instituto Municipal de las Mujeres. La convocatoria está dirigida a las mujeres de aquí del municipio de Tonalá, que sean oriundas, que sean nacidas aquí en el municipio o que tengan una residencia mínima de tres años en adelante. Los requisitos para participar es llenar un formato, una solicitud que tenemos en el Instituto Municipal de las Mujeres. Este formato puede ser llenado por la persona postulada o por otra persona que postule a otra mujer. Los datos que se necesitan son muy generales y muy sencillos. Es nombre, domicilio, correo electrónico, y también tendría que entregar los datos generales de la persona postulada, el nombre completo, edad, profesión o actividad, en qué categoría es en la que participa, domicilio, correo electrónico, números de teléfono, acompañados de una semblanza, que esto es algo muy importante. Necesitamos dentro de este documento saber por qué se le postula a la persona, a la mujer en este caso, para que posteriormente con todas estas documentos el comité dictaminador pueda tomar la decisión de a quién se le otorga este reconocimiento. Esta semblanza tiene que ser mínimo de media cuartilla en adelante y también solicitamos una fotografía de esta persona. Se pueden postular mujeres y se pueden postular también organizaciones subcolectivas. En el caso de colectivas o alguna red, se debería de presentar, si están legalmente constituidas, una copia simple del acta constitutiva y si no, un documento de alguna reunión o alguna asamblea que estas organizaciones tengan en su poder. Las categorías que proponemos para este reconocimiento este año es 1. Arte y cultura, 2. Salud y deporte, 3. Educación, ciencia y tecnología, 4. Sector empresarial, 5. Activistas y líderes sociales, 6. Mujeres diversas y pueblos originarios, 7. Artesanas, 9. Servidoras públicas y 10. Jefas de familia. En este caso, en esta ocasión, estamos agregando la categoría de mujeres jefas de familia. Creemos que es un sector muy importante, sobre todo al que necesitamos empezar a visibilizar y a reconocer y sobre todo también por el tema de cuidados. Una deuda pendiente que tenemos con las mujeres que todavía no ha sido bien reconocido y bien remunerado. Entonces, queremos reconocer también a estas mujeres que de alguna manera han estado escondidas y que nadie les reconoce y que forman parte principal de nuestra sociedad. Actualmente, más del 40% en México son mujeres, madres, jefas de familia. Entonces, creemos importante también que esté esta categoría. Nosotros proponemos, nosotras y nosotros en el Instituto, proponemos que la fecha límite de esta convocatoria sea precisamente el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Después de que sea aprobada aquí en comisión y que se pase a Cabildo, nosotros estaríamos, si es aprobada con las modificaciones también que ustedes consideren, nosotros estaríamos haciendo la publicación de esta convocatoria y a partir de esa fecha se estarían recibiendo los expedientes para cerrarlo el día 8 de marzo. Las solicitudes deberán ser dirigidas y entregadas en físico en el Instituto Municipal de las Mujeres o también de manera electrónica al correo institucional que tenemos www.mujer.tonala.gov.mx y la solicitud, el formato de solicitud estará expuesto y publicado en la página del Instituto Municipal de las Mujeres o también lo pueden obtener en el propio instituto. Para, posterior a que cerremos el 8 de marzo la recepción de estas solicitudes, tendríamos ahorita, si gustan, que definir una fecha para que se lleve a cabo la dictaminación a través del comité dictaminador que será integrado por el presidente municipal de este ayuntamiento o, en su caso, una regidora o regidor que este mismo designe. Dos, la regidora que preside la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos o, en este caso, una persona que la regidora designe de la misma comisión. Ah, son dos personas, personas de la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos y una persona que la regidora designe principalmente que forme parte de esta comisión. Tres, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres y las dos jefaturas que son parte del Instituto Municipal de las Mujeres, que es la Jefatura de Igualdad Sustantiva y la Jefatura también de Diversidad Sexual a cargo de Brian Mascorro, que también creemos importante forma en parte, ya que una de las categorías también tiene que ver con eso. Y una mujer representante de la sociedad civil o población en general. Después de llevar a cabo esta dictaminación, también tendríamos que definir la fecha para ser publicada. Nosotros recomendamos que sea 15 días antes, tenemos del 8 de marzo al 21, que es la fecha que nosotros proponemos que se lleve a cabo el evento, el evento protocolario o la sesión de cabildo. Entonces, del 8 al 21 nosotros tendríamos, para llevar a cabo esta sesión de dictaminación, publicar los resultados y enterar a las personas que van a ser galardonadas para que se lleve a cabo la entrega de este reconocimiento. Nosotros proponemos el jueves 21 de marzo a diferente opinión de ustedes. Y pues de eso es de lo que se trata la presencia Cigualpili. También es importante mencionar que cada una de las presentes serán elaboradas, en este caso, los presentes que se entregan a la presencia Cigualpili. Este año será elaborado por una persona de aquí del municipio que forma parte de la comunidad LGBT. Lo cual también ahorita nos está elaborando una propuesta e en cuanto la tengamos lista, nosotros les haremos llegar a cada una de ustedes la propuesta para que nos hagan sus observaciones correspondientes. Pero sí creemos importante también mencionar que siempre la presencia es elaborada por una mujer tonalteca o una persona, en este caso, de la diversidad. Y pues nos da gusto que por primera vez sea una persona de la diversidad. También tomando en cuenta el tema de la igualdad sustantiva. Gracias. Es cuanto. Gracias, directora. Bueno, no sé si alguien tenga alguna observación. Yo nada más mencionar que el jueves 21 de marzo creo que es día del que no es hábil. Y porque no sé, según yo, ¿por qué tendría que ser el jueves 21? No puede ser el día 8 del marzo. Por los tiempos de la precea. De la elaboración de la precea. Descartamos el 8 del marzo porque generalmente las colectivas y demás mujeres que se inscriben participan en otras actividades ese día. Entonces suele haber como problemas. De hecho, el año pasado creo que también se hizo el 8. A veces sí se hizo el 8. Ajá. Creo que sí. Sí, fue. El primer año lo hicimos ese día. O quizás se fueron a... Es que estuvimos en el chat, ¿no? Pero el segundo año. Sí, pero el primer año sí fue el 8 y no pudimos ir. Sí. Y muchas mujeres pues no pudieron asistir porque la mayoría pues se va a la marcha que se hace en el centro de Guadalajara. Y también, y también por los tiempos, el año pasado con el objetivo de que fuera el 8, dimos muy poco tiempo para la recepción de expedientes y muchas se quedaron fuera. Y yo iba a preguntar eso del tema de la recepción de expedientes porque no sé cómo les ha ido a ustedes. A mí me tocó ser presidenta de la comisión en el 2015-18 y nos tocó llevar a cabo todo este proceso. De hecho, se supone que a las que se están reconociendo son a las mujeres que aportan algo a la sociedad. Entonces, ahí también traía un tema yo, por ejemplo, la mujer, jefas más desde familia. Pues, ¿cuántas mujeres no son mujeres jefas más desde familia? Yo creo que tú hablabas de más de un 40%. Pero, ¿cómo podemos definir o decidir a quién sí, quién no? O sea, creo que también es un tema social. ¿Cómo lo podemos bajar? Porque sí era el mérito y el tema del reconocimiento a la mujer era a quien hacía algo, ¿sí me entiendes? Como hacía la sociedad. Entonces, sí recuerdo que en ese entonces hubo un año que hubo mucha participación y después ya había años que no había buena participación. Desde ese entonces. No sé cómo ha visto cuántos expedientes más o menos llegaron, si sí fue fácil o no. Si se inscribió varias personas o no. O sea, ¿cómo lo manejaron? Para ver cómo lo podemos socializar. Incluso, a lo mejor es un tema del, no sé, cuál es una... Es que no recuerdo las categorías. ¿Cuándo se abre la convocatoria? En cuanto se haga... En cuanto se apruebe. Por ejemplo, el de, no sé, salud y deporte. Que a lo mejor pudieran, por el medio de Comú, de hacer las... En las escuelas, este... Con los artesanos en cada una de las... Me imagino que también hay algún padrón, no sé. O sea, para... Porque que no vayan a ser siempre los mismos, los mismos, los mismos, los mismos, los mismos. Porque de verdad hay muchas mujeres que aportan mucho a su comunidad y que no son cercanas al gobierno y que a lo mejor nosotros ni en cuenta, pero que es gente bien muchona. Y que creo que eso es parte del por qué se hace este tipo de reconocimientos. Entonces, digo, este... Si hay que buscar que haya una muy buena convocatoria y si no puede ser el 21, pues no sé. Es que tendríamos también que ver la agenda con el presidente. Es que también ese sería el tema porque si fuera... Bueno, había dos. Primero era determinar la fecha y ver si sería un acto protocolario por medio del instituto o una sesión solemne. El año pasado... El primer año fue un acto protocolario y el segundo año lo hicimos como sesión solemne. Pero este año el instituto proponía que fuera un acto protocolario porque en sesión solemne una no pueden traer tantos invitados e invitadas, no pudieron traer a sus familias las galardonadas porque no alcanzaban en la sala. Y creo que el primer año pues estuvo más bonito porque vinieron sus familias, había más gente. Creo que el evento lo hizo más allá abajo. Y ellos proponían que fuera como el primer año como un acto protocolario. Nada más sería definir la fecha. Se tiene que... Porque ya están... O sea, si se tiene que hacer un evento protocolario, tiene que pasar por Cabildo porque según yo ya está... Sí, de hecho por eso lo tenemos que dictaminar hoy para mañana subir... Ya está agenda para mañana. El tema que también es... Si es sesión solemne nos obliga a todo el ayuntamiento y el presidente municipal estar aquí. Si es un evento protocolario, no va a venir nadie. Van a venir cinco personas de las 19, 20 personas que están... Entonces, lamentablemente, en este tipo de eventos hay mucho desinterés. No señalo ni nombres ni nada. Pero por eso yo creo que era importante el tema de que se hiciera una sesión solemne y que fuera como siempre se manejó. Sí, 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 regidora. Bueno, ¿y se interesa con todo eso, Soler? En el tema que hoy ya está mencionando la compañera regidora, Priscila, el tema de la sesión solemne yo creo que también con el que debe de ser solemne, pero que no la hagamos en sesión de camino, sino que la hagamos en espacio. Para que precisamente las personas que van a ser ganadas puedan traer a sus acompañantes, a sus familiares y que se haga con espacio, ¿sí? Y con eso lo resolvemos. Y yo coincido que dice, si es una sesión solemne, estamos obligados todos a venir. Y si es un tema importante el reconocimiento y el contacto directo con la sociedad es un tema importante y creo que es un tema que sí debemos de resaltar. Nosotros estamos en la conclusión. Yo celebro mucho el tema de la inclusión de la diversidad. Sin embargo, yo sí tengo una observación en este punto. Qué bueno que vamos a ser influyentes y que ya se van a integrar a todo tipo de eventos o de celebraciones dentro del gobierno y que se va a externar hacia la sociedad. Pero creo que sí deben de ir separados. El tema de diversidad y de pueblos originarios a menos de que haya un argumento, pues sí me gustaría conocerlo y saberlo. Pero de entrada, al leerlo de esa manera, me parece que sí deben de ir separados. El otro tema, servidoras públicas. Servidoras públicas. Sí me gustaría saber cuál es el sentido de incluir un reconocimiento a una servidora pública. Sí, también en el pasado hubo como mucha problemática con eso, con las servidoras públicas, porque se supone que no están haciendo como una laboral turista. Porque no tengan que reconocerse a una servidora pública. En el tema, es que hay que ver, es lo que le decía a la directora, de que quien esté haciendo, aportando algo a la sociedad. Si me permite, entonces no termino. Y en el tema de jefas de familia, yo también coincido ahí. A ver, hay muchos jefas de familia ya en estos tiempos, y con el despertar de los derechos de las mujeres, y de ya no soportar, de erradicar el machismo, de ya no soportar maltrato, de ya no soportar violencia, hay muchos jefas de familia. Muchísimas mujeres que se están quedando solas por el tema de la separación, de no seguir aguantando una violencia familiar por parte de la pareja. Entonces, ¿a quién vamos a premiar? ¿Cómo vamos a elegir a una mujer jefa de familia que la represente a todas, y que se sientan representadas por esa jefa de familia? Creo que así está complejo el tema en ese sentido. Y que seguramente en alguna de las demás categorías va a existir una mujer jefa de familia que le está aportando a la sociedad. A mí me gustaría lo mejor en alguna otra categoría. Como ver los criterios, ¿no? ¿Cómo se va a identificar una jefa de familia? Porque a final de cuentas, pues jefas de familia somos muchas, y no pudiéramos como a lo mejor ver como por qué tú sí, porque a final de cuentas, pues el esfuerzo, pues lo hacemos todas las jefas de familia. Entonces creo que yo también lo veo complicado. Y es el aporte hacia la sociedad, o sea, lo que das tú como persona hacia la ciudad. Y habías dicho tú algo de los servidores públicos, y pues que lo no parece también. Sí, si me permite, Gidora, Presidenta. Gracias, Gidora. El tema de diversidad y pueblos originarios es a raíz de la experiencia del año pasado. El año pasado ya existieron estas categorías y existieron de manera separada. Y al final nada más llegó una propuesta para una de estas dos categorías y la de pueblos originarios quedó vacía. Y al final lo que se hizo fue buscar algún otro vacante, alguna otra propuesta de otras categorías que cumplieran los requisitos de pueblos originarios. Yo todavía era de pueblos originarios. Así es, entonces lo que hicimos fue juntar las dos categorías para ver si de esta manera existen más postulaciones para este tema. No hay algún otro argumento de otro tipo de comparar las vivencias que se tienen. Al contrario, más bien la idea es no dejarles fuera y buscar que a lo mejor juntar con los que podrías haya más postulaciones. Y en cuanto al tema de, bueno, voy a pasar el de servidoras públicas y el de jefas madres de familia. Estoy de acuerdo en que no existe una forma de premiar o de poner por encima a unas madres de familia que a otras. Aquí creo que el objetivo es nombrarlas y reconocerlas. O sea, la idea de esta categoría es nombrar que las mujeres jefas madres de familia también aportan a la comunidad. Y que a pesar de que a lo mejor no las nombramos o quedamos por hecho que existen, esta presea sí tendría que tener el objetivo de nombrarlas, de reconocerlas. Y no en un sentido de que unas vayan encima de otras, sino que a lo mejor unas historias son más conmovedoras que otras y pueden ser ejemplos, pueden ser de alguna manera inspiración para otras jefas madres de familia. Ese fue el objetivo de esta categoría. Al final está a consideración de todas ustedes, pero la intención es esa. Como uno, nombrarles dentro de la presea, porque si hay un aporte que hacen a la comunidad, a lo mejor no un aporte que todas disfrutamos, pero que en la individualidad de cada una de las familias es fundamental el aporte que dan las jefas madres de familia. Y en ese sentido sí entendemos que premiar a una jefa madre de familia es complicado porque habrá muchísimas historias de muchas jefas madres de familia, pero precisamente lo que comenta Brian lo creímos importante al momento de hacer el proyecto, que sí es importante visibilizarlas y que lleguen las historias que tengan que llegar, ya se tomará en cuenta a la que sea un poco más conmovedora o que nos sirva de referencia o de ejemplo para otras madres jefas de familia. Sabemos que las mujeres madres jefas de familia son muchas, pero al final de cuentas como mujeres seguimos haciendo esos trabajos que a veces no nos corresponden solamente a nosotras, nos corresponden tanto a hombres como a mujeres, incluso algunas cuestiones le corresponden al Estado y aún así habemos y hay jefas de familia que lo absorben, salen adelante y existen historias muy conmovedoras e importantes que consideramos importantes sean nombradas y sean visibilizadas. Sí va a ser un criterio muy amplio, estoy de acuerdo, pero creo que si llegan cinco propuestas, yo creo que el Comité Dictaminador podría reconocer una trayectoria también dentro de casa, porque al final de cuentas lo que hacen dentro de casa, que a veces le corresponde al Estado, también es un aporte a la sociedad. El tema de los cuidados y los dobles o triples jornadas laborales que hacemos dentro de casa, también es algo que no es parte de nuestra, legalmente nuestra obligación, pero lo hacemos. Actualmente se sabe que aproximadamente el 30% del PIB nacional lo hacemos las mujeres sin ningún pago, entonces sí creemos en lo que no hay una ley de cuidados, sí creemos importante reconocer a esas mujeres que a lo mejor sin saberlo hacen esas dobles o triples jornadas laborales y que se empiece a conocer este tema y se empiece a visibilizar que hay mujeres que a pesar de las adversidades, pues hay historias de mujeres que necesitan un reconocimiento también dentro de casa, porque a lo mejor puede ser que existan mujeres jefas madres de familia que también quepan en otra categoría, que sean empresarias, que sean artesanas, pero y quienes no, ¿cómo reconocemos a quienes no entran en otra categoría? Entonces el objetivo de esa categoría es que haya una categoría para las mujeres que son muchísimas en este país, que no caben en otra categoría y que hacen su tarea y hacen una muy buena labor dentro del hogar y que también merece ser visibilizado y reconocido. Y que muchas veces esa labor limita que participen otras actividades, el hecho de ser una jefa madre de familia a veces limita que pueda participar en temas de arte, en temas de cultura, en temas de ser servidora pública, en temas de emprenderismo, entonces sí darles un espacio a ellas como motor y base de la sociedad mexicana nos parece muy importante. Bien. A mí me brinca por el... O sea, estoy de acuerdo en lo que dicen mis compañeros, nada más el... O sea, yo históricamente, el reconocimiento a cada una de las categorías es a las mujeres que aportan a la sociedad. Claro que todos aportamos, ¿eh? Nada más las mujeres que pasan a las madres de familia. Todas las personas como ciudadanos creo que le aportamos mucho a la sociedad. No sé, este... Hasta incluso... Y estoy de acuerdo que se pudiera hacer algún tipo de reconocimiento también, alguna situación, este... Aparte. No sé cómo se pudiera trabajar, pero no sé qué tan viable sería que viniera como una categoría en este tipo de... de... de premios. Digo, yo, a lo que la mayoría decida, tampoco no es un tema de que... ¿no? Este... Pero mi pregunta si era, ¿cómo le hacemos...? O sea, ¿cuántas historias? Es más, te puedo decir, sales aquí en la esquina y te puedes encontrar 10 mujeres, jefas, madres de familia, que ha sido muy complicado. Tu historia ha sido muy complicada, la historia de Esther ha sido muy complicada, la historia de otras compañeras ha sido muy complicada. ¿Cómo podemos nosotros, y todas le aportamos a la sociedad, ¿cómo podemos hacerle para definir...? O sea... ¿A quién es? ¿A quién es? O sea, es el marco, como aportando un poquito más a lo que comenta la regidora Priscila. En todas las categorías, les aseguro que la mayoría... Va a haber jefas de familia. Van a ser jefas de familia. ¿Y yo sé por qué? Porque precisamente por lo que acaban de decir. Del 40... Las que somos jefas de familia y estamos inversas en cada una de estas categorías, es porque tenemos una historia extraordinaria y una visión diferente. Una visión de participar, de ser, de salir, de crecer, de no quedarnos estancadas. No representamos en realidad a la mayoría general de la población de madres de familia. ¿Qué se los entiende? Por eso también yo digo lo que está complejo el tema. Lo que a mí sí me gustaría es que... Pero estoy en la misma situación. No es un no. Es el cómo. Es cómo podemos hacer que haya una representación así. A mí se me está ocurriendo que lo pudiéramos hacer de esta manera. Que cuando la jefa de familia reciba su nombramiento o su reconocimiento, que le dé el uso de la voz y lea un pliego de un mensaje, un mensaje elaborado por nosotras, por la comisión, en donde diga y diga que está representando a esa gran mayoría de mujeres, pero también con una propuesta. Que solicite un evento así, al cabildo. Un evento especial para madres jefas de familia a partir de... que sea un seguimiento para después, para poder incluir a todas las madres jefas de familia y comprometer al presidente a la comisión de que les dé un reconocimiento, no sé, aunque sea un aplauso, una despensa a esas madres de familia, a ese padrón de madres de familia, de jefas de familia. O sea, algo diferente para esa gran generalidad. Porque son muchas, son muchas. O sea, no puede una mujer representarlas a todas. O que pueda ser nada más. Y si se va a ser jefa madre de familia que tenga o que, no sé, alguna aportación a la sociedad. O sea, porque seguramente alguien va a ser alguien que aporta. O sea, pero que sí esté no nada más en el ámbito personal, familiar, sino hacia afuera, ¿no? Y que a lo mejor pudiera entrar en alguna categoría y si no entra en ninguna categoría al momento de reconocerla con la historia de vida que me imagino que se va a plasmar, ahí sí, oye, ¿cuál es tu aporte a la sociedad? Que lo comente. Lo que pudiéramos hacer también es que no entre como una categoría. O sea, únicamente nombrarlas a la hora para visibilizarla y para nombrar y para mencionar ese tema tan importante que es un fase familiar únicamente con el objetivo que ya lo mencionaba Brian que es visibilizar el trabajo que hacen con un fase familiar sin que quede establecido como una categoría. Sí, me parece bien, estoy de acuerdo, creo que lo podríamos dejar como, este, no como una categoría, nada más, este, a lo mejor entregar algunos reconocimientos simbólicos a todas las historias porque sí creo, bueno, ya ahorita después de este análisis y esta plática, sí creo que puede ser complicado y bajo qué criterios calificar cuál es la ganadora o cuál no, cuál sí, cuál no, creo que todas merecen un reconocimiento entonces estoy de acuerdo, podríamos quitarlo como categoría y mencionarlo que en el evento o en la sesión de Cabildo se nombren a estas personas y se les puede incluso entregar un reconocimiento simbólico, no la presea, pero sí buscar que sean mencionadas dentro del evento y en el otro tema sobre si es una sesión, un evento protocolario o una sesión solemne, como instituto estamos abiertos y abiertas a que sea cualquiera de las dos opciones, nada más lo único que les pediríamos a ustedes como regidoras es si nos apoyan a que sea, a lo mejor si es una sesión solemne que pueda ser en el patio y que sean ambas cosas, que sea evento protocolario y sesión solemne, les comento porque en la vez pasada muchas de las galardonadas se molestaron porque pues es un momento importante para ellas y no pudieron compartirlo con sus familias y sus seres queridos, entonces en esta sala pues sí se limita mucho la asistencia, si se puede, que sea sesión solemne, estoy de acuerdo, obligaríamos de alguna manera a todos los regidores y regidores a asistir, nada más que si pudieran ustedes impulsar que sea en el patio. Pues sí, sí, estoy de acuerdo a las regidoras, podemos hacer la modificación en el dictamen para que ya sea consecutivo, para que sea sesión solemne y que quede establecido que sea en el patio Miguel Hidalgo por, sí, que quede establecido en el dictamen si ustedes así lo consideran a bien, para que ya sea consecutivo y ya no esté, cada año pues sea de con una fecha establecida y en el patio Miguel Hidalgo y bueno, eso sería una de las modificaciones, otra, lo de las jefas de familia y la otra sería también lo de eliminar de las servidoras públicas, ¿verdad? Ahí sí me permiten, yo nada más, a mí sí me parece una categoría muy importante en el sentido de que yo sé que no aportan nada más, o más bien su trabajo es su trabajo, y en teoría no aportan nada más, pero hay servidoras públicas que sí dan ese más, o sea, hay un montón de servidoras públicas que yo conozco que llegan antes de su hora de llegada y se salen después y dan, o sea, se comprometen tanto con el servicio público que yo considero que sí hay algunas que tienen que ser nombradas. ¿Y históricamente también se ha nombrado? Sí, además de que es una categoría histórica de la presea, ¿no? Se me vienen a la cabeza mujeres que trabajan en el registro civil que a lo mejor no están dentro del ojo público, pero que sí se desviven haciendo su chamba, ¿no? entonces en ese sentido yo sí consideraría que es importante ese negocio. nada más eliminamos. Yo considero, la verdad, Brian, qué bonita aportación, no sé, tan solo el tema de la pepena para mí es algo, ay, no, es una de las áreas más nobles y menos reconocidas dentro de este ayuntamiento, lo que hacen las mujeres que están dentro de la pepena es algo que la verdad, no sé, no es suficiente un reconocimiento, ¿no? ha habido ocasiones que literal se llevan a los menores a sus casas porque no hay albergues donde dejarlos, entonces yo sí creo que se tiene que quedar esa, no específicamente por ellas, pero sí considero que ese tipo de áreas o específicamente esa área que es algo tan noble y sí se reconozca. El primer año se reconoció a Daniela Cos, no, no recuerdo cómo se llamaba, una de las chicas dentro de la pepena, que ella hace un labor que sale de la, literal, de su chamba para lograr llevarles un regalo de Navidad a los niños, ¿no? Se dedica a tocar puertas, a platicarles la historia de los niños, hay niños que literal pues en sus cartas piden ropa interior, te piden unas galletas, te piden unas sabritas porque son niños que no tienen esa normalidad que sí tienen los niños de aquí del municipio que no se encuentran en situación de abandono de calle, ¿no? Entonces yo sí considero que para ese tipo de servidoras sí se tiene que reconocer esas áreas tan nobles, entonces yo también opino como Brian que se quede. Entonces lo único que quitaríamos sería lo modificaríamos nada más el tema de las jefas de familia y el tema de jefas madres de familia otra vez, perdón que insista, ¿hablaban? es un porcentaje mayor, muy grande las jefas de familia que tenemos y que seguramente van a estar en esta categoría, ¿por qué no? De estas categorías, si vemos que en arte y cultura se le va a dar a una mujer al mismo tiempo de entregarle la presea, se le da un reconocimiento a la misma persona o sea al mismo tiempo y ahí podemos responder el tema que aparte que es sobresaliente, que ha aportado a la sociedad es jefa de madre de familia y la dinámica me parece valiosísimo un pliego petitorio por parte de jefas madres de familia o sea que la presea igualpil obviamente reconoce a las mujeres pero que esta edición de manera específica esté pensada para que las jefas madres de familia sean visibilizadas y que las visibilicemos aquí a mí me parece muy importante que pudiéramos dar un espacio dentro del evento para que sea un pliego petitorio o una exposición por parte de una jefa madre de familia incluso podríamos sacar por parte del instituto también una campaña o algo de las historias que lleguen podemos hacerles un video o una biografía a cada una para siempre y cuando ellas lo decidan así poderlas visibilizar y sí que en el evento protocolario de la sesión solemne se tome en cuenta este tema y se les pueda también nombrar dentro no tanto como categoría pero sí se les pueda nombrar a todas a través de un pues un reconocimiento simbólico y a lo mejor un reconocimiento de papel no tanto a la fecea pero sí que formen parte del evento de acuerdo y si perdón siento si si la regidora el día de hoy lo votamos se aprueba lo subimos a la sesión la convocatoria sería a partir de que se vota a partir de que se aprueba a partir de mañana en cuanto se apruebe nosotros si se aprueba este jueves nosotros podríamos publicarla el viernes yo creo que el tema de la convocatoria es bien importante porque de verdad como dice la regidora de repente en colonias no se sabe o sea hay personas que son líderes y que no tienen acceso a las redes sociales entonces para si no nosotros ahí de repente echarles la visión por eso también el tema de que este año no sea el 8 de marzo sino que el 8 de marzo sea el toque para recibir las propuestas oye y cuando va a quedar entonces quedaría para cuando Lili eso también deberíamos de establecer la fecha entonces el 21 según yo ya se recorre al 18 o sea el 21 sí es laboral entonces queda el 21 de marzo el 21 de marzo no porque se recorre al 18 ah sí es cierto entonces la fecha sería el 21 oye pero hay que subirla ya en la siguiente sesión si ya está agendada si la tienes agendada entonces ya hoy solo se vota y ya mañana se aprueba bien entonces esa sería la dinámica para las categorías se elimina únicamente lo dejamos de familia con la dinámica que ya se mencionó y la fecha quedaría establecida para el jueves 21 de marzo y se modificaría también para que sea una sesión solemne realizada en el patio Miguel y Dando de la presidencia y que sea ya consecutivo de acuerdo y ya la convocatoria pues sí como lo comentaron ahorita pedirles a todas y todos que nos ayuden a compartirla la haremos llegar a los directores al gabinete a los directores de Comude de hecho de manera particular si lo hacemos lo haremos esta vez se les propongo de manera oficial servicios médicos en la Cruz Verde de hecho uno de los problemas que tuvimos la vez pasada fue la premura de los tiempos se aprobó en casi la sesión creo que de enero no febrero de enero pero se publicó hasta febrero entonces teníamos menos de un mes para lanzar la convocatoria entonces por eso la intención de que el evento sea hasta el 21 y la convocatoria cierre hasta el 8 para tener más tiempos en Dios bien entonces agotadas las participaciones se pone a su consideración la propuesta de la convocatoria para la Parcésigualpili 2024 Mujeres Reales ya con las observaciones realizadas por parte de las regidoras de la directora del instituto y del jefe de diversidad para que la fecha ya definida jueves 21 de marzo del presente año en esa sesión se realice la sesión solemne para reconocer a las mujeres promotoras de los derechos humanos emprendedoras o inspiración para las demás personas y la cual se encuentra contenida en la iniciativa con dispensa de trámite que se les hizo circular para ser presentada en la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento para su debida aprobación y difusión quien esté a favor a favor de manifestarlo levantando su mano regidora presidente le informo que el punto ha sido aprobado gracias secretaria continuamos con el número de día por favor como le indica regidora presidente el sexto punto es asuntos varios algún asunto que tenga pendiente no no habiendo más asuntos varios que tratar le solicito secretaria continuamos con el número de día como le indica regidora presidenta pasamos el séptimo punto que es señalamiento de la próxima sesión clausura y término respecto a este punto queda abierta la fecha para la próxima sesión para la cual se les estará convocando en tiempo y forma agradeciendo su asistencia y participación participación siendo las 14 horas con 51 minutos de este miércoles 24 de enero del 2024 se da por clausurada la presente sesión ordinaria de las comisiones de ilíces de igualdad sustantiva y derechos humanos muchas gracias 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 gracias